En la granja de mi tío, ia, ia, yo, hay una vaca que hace muu, ia, ia, yo, con un muu aquí, con un muu allá, con un muu aquí, con un muu allá, en la granja de mi tío, ia, ia, yo, hay un caballo que hace ney, ia, ia, yo, con un ne aquí, con un ne allá, con un ne aquí, con un ne allá, con un ne aquí, con un ne allá, en la granja de mi tío, ia, ia, Hay un perro que hace ruff, con un ruff aquí, con un ruff allá, con un ruff aquí, con un ruff allá. En la granja de mi tío, en la granja de mi tío, hay un pato que hace cuac, con un cuac aquí, con un cuac allá, con un cuac aquí, con un cuac allá. En la granja de mi tío, hay un cerdo que hace oink, con un oink aquí, con un oink allá, con un oink aquí, con un oink allá. En la granja de mi tío, hay una oveja que hace me, con un me aquí, con un me allá, con un me aquí, con un me allá. En la granja de mi tío, hay un gato que hace miau, con un me aquí, con un me allá, con un me aquí, con un me allá. En la granja de mi tío, hay una oveja que hace me, con un me allá. La granja de mi tío, hay una oveja que hace me, con un me 就aské... Gracias.